... brindando una oportunidad de desarrollo económico. Centros Tecnológicos de Chinandega presentaron a través de una conferencia de prensa la oferta de carreras técnicas del segundo semestre del año 2022, con la demostración de equipos didácticos en el Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Villanueva. En esta ocasión estamos ofertando dos carreras nuevas para el departamento. Recientemente para esta carrera del técnico general en servicio bar, restaurante y cafetería hemos recibido una dotación de más de dos millones de córdoba en equipamiento tecnológico para atender a los estudiantes en esta carrera. Asimismo también recibimos equipamiento para la nueva carrera del técnico general en construcción civil. Los centros que participaron de esta oferta académica son el Centro Tecnológico Padre Teodoro Kim, ubicado en el municipio de El Viejo, el Politécnico Héroes y Mártires de Villanueva y el Centro Tecnológico Rolando Rodríguez de Chichigalpa. Muy bien, porque cuando nosotros iniciamos a estudiar, nosotros pensamos que era pagado, porque donde nosotros vamos siempre era pagado. Y nosotros fuimos, no voy a mencionar los lugares donde fuimos, pero la atención del estudio no era tanto como aquí. Invitamos a los jóvenes a ser parte de este tecnológico nacional, ya que nos brinda las mejores oportunidades, nos brinda las mejores carreras técnicas y así nos ayuda a salir adelante. Entre las carreras ofertadas se encuentra mecánica automotriz, especialistas en flota vehicular, construcción civil, técnico general en servicio de bar y restaurantes, entre otros. Todas totalmente gratuitas. Kelvin Montano, Crónica TN8. El nivel de técnico especialista.